Un chat este Coño, la primera vez que estemos en la Hive cuando estaba en prueba Que te dieron un 700.000 También Me acuerdo, me acuerdo Ese día que nos quedamos No, no, yo no entro aquí ni harto vino Y aquí estamos Harto de vino Varios meses de... Oh, mierda Tú eres un poeta, me ha empujado con los repulsores, desgraciado Verdad, me habían puesto la mierda esa Repulsora ahí de enemigo Destruye todo Pero no hace ni mucho menos el daño que aquel Que no existe esas cosas Aquí en este juego Más o menos todo el mundo tiene lo mismo Como DPS Yo me hice Klingon porque cuando jugaba No había Carrier En Federal, claro Luego han puesto a esos Carriers que son de mentira Básicamente Nada, no tienen pajaritos Klingon Los pajaritos Klingon son la hostia Si hubiera una versión Si hubiera una versión Si hubiera una versión Nada A mí me gustan más los pajaritos Klingon De todas formas yo hablo de cuando jugaba Cuando jugaba no había Carrier ¿Cuándo empezaste a jugar tú? Hace un año, creo O sea, cuando estaba el aniversario del año pasado Pero ya estaba en la ermita Pero no había Ni siquiera había Romulano Ni nada Si, la Trox fue posterior La ermita este ya asistía Algo de eso era así Pero bueno Es que por un lado Los pajaritos de mierda Pero es que los pajaritos Resulta que ellos Hacen todo el trabajo sucio Y luego tú a la hora de la verdad Juego pues tienes el fútbol Con la Borku Hombre, no soy táctico Soy ingeniero Un curo y ese tipo de cosas Y aguanto Ya tanqueo Tanqueo cuando no es la reina Una puerta la puedo aguantar Si sé que me está pegando Cuando me pilla por sorpresa Se me arrebenta Pero si sé que me está disparando Le pongo ahí Todo el mismo escudo La habilidad y todo Y aguanto lo que quiera Hombre, lo que quieras El problema que tiene la Borku Es como cualquier otra nave Y es que no puedes Aprechar las cuatro caras del escudo Entonces solo tienes Un cuarto del escudo real En un ataque Excepto si tienes táctico ¿Exto si tienes qué? Táctico Tactical Team Vale ¿Cuánto Tactical Team tienes? ¿Durante cuánto tiempo Puedes aguantar fuego sostenido? A ver No sé Depende del S Pero yo por ejemplo Tengo Tactical Team Y todo va al mismo escudo Y aparte tengo un montón De habilidad de regeneración De escudo Defensa de escudo Curaciones Miracle Defensa Resistencia de daño Y más y más Tengo Es que sí Que todo lo que tú me digas Es más No tendrás muchas más cosas Porque todo lo que me has estado diciendo Ya has ocupado Casi todas las habilidades Pero a lo que voy Eh A una de las Las importantes De escudo Que es capacidad de giro Eso lo hacen los pajaritos O sea Es capacidad de Es aprovechar tus cuatro caras Pero yo no soy Táctico ¿Por qué te has matado otra vez? Porque la reina me ha pillado otra vez Claro Pero la reina Te mata de un disparo No hay mucho Gracias con la reina La reina Qué asquerosa que es Bien, bien Mala, 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 eh Está buena Mala de cojones O hasta la mala de Blanca Nieves Es más buena que ella Sí, sí, sí Esta cabrona se ha casado Con mi tarjeta de sonido Y se han fugado a los dos Y se me han dejado sin micro Está buena hostia Eh, soy yo O la La reina Tiene como Objetivo Una mina de fotón Sí 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 Y está aguantando La mina está aguantando Qué raro No puedo matarlo Cuando tira la mierda esa del asimilador Uff Pues no habré aguantado por la aguja rosa Pero si no me mata Es que es rosa De hecho, cualquiera que yo le hice de rosa No puedo matarlo Joder, no me deja alejarme Ah, venga, casi le he puesto un escudo bajado Uff Qué pena Las peluqueros de barrio Me tienen en busca y captura Perdón, la de Dejame cacar ese Y el pulcho Sí, señor El disco anterior Me encanta Porque está bajando algo un montón Pero el escudo no Se lo estamos matando A base de Gravity Wells Y de Daño kinético Indirecto Penetración de escudo también También Por otra cosa Aburrimiento Hay Genai Hay 3, 4 Pozo Uno se ha ido ya Adiós Matieron Byron Max Está muy guarra No es un teso la reina Tengo Banda su sé Tengo un poquito la línea Guarra, zorda, asquerosa, marrona Ya 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 recuerdo Ya tenemos Ya la zona Ya recuerdo Tienes zona de desobucha Ay, que viene ¡Viene! Es verdad Olvidaba que no ilovamos en Star Trek Pues eso de aquí. Hola. ¡Está cabreada! Uy, un motor, un escudo, 90 Megamars de mierda. Joder, tío. Antes me solía dar muchas armas, porque ahora no me da nada. Buah, rasquerosa. Lo ha agatado. Uy, un Hub Security Key, ¿de dónde salió eso? No, eso es la misión de Big Dick, creo. ¿Casi? No es la de Big Dick, es la de... ¿Pero un qué ha salido? Regeneración Hub Security Key, dice aquí uno en el chat. ¿Pero qué sirve eso? Que lo habrá comprado... Eso es de Aurelius, de... De la misión esa anterior... De... 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 Tienes que desactivar unos generadores en... En el interior. Sí. Pero esta... De... 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 Big Dick Que tienes que ir metiendo O sea, deshabilitando Con no sé qué Los distintos Bichos que hay en la pirámide Eres un force fiel no sé qué Force fiel, ¿verdad? Este es el de Zera Bueno, ¿ya está? No, falta infecte, sí La tienes ya abierta Ah, mira, sí Ahora mira, sí No me viene nada Soy un mares Eeeh, aprecio Eeeh, aprecio el chou chou Mi amiga Luz se ha comprado Un perro que hay en la chou chou ¿Dónde está Shecha? Que mono, tenemos eco Ah, pues Shecha se me ha orientado ¿Qué? ¿Que no os he desnatado? Que me oye enlatado No os he desnatado Enlatado Nos hacemos eco el uno al otro Sala No jodas Sí A ver, canta Eeeh, eco Es porque es una sola Y hay mucho eco Poneo en el tienes pie eso del eco reduction Ay que, hombre, a mí me gusta oírme a mí mismo Noo ¿No? ¿No? No ¿No oírme a mí mismo? Porque todavía me gusta oírlo al 2X Tampoco 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 Elas, elas El tema es que me acabo de dar Esto es algo que no había nunca Este juego nunca ha tirado ¿A cuánto está el dividio? A ver Es suficiente, pues me voy a pillar algo Servicio Inventario Tal como lo has dicho, por un mundo nano me has pensado que eras un junkie, nano Ibas a ir ahí a quitarme el cara a ver si te ha pillado Me voy a pillar algo, yo tengo el mono El mono de... El mono de los zen Pues me voy a pillar el... Aligrafco, una partita A último esprime ¿Como? Yo no Sniffense Estamos en... Panao Anda ¿Por qué no puedo ir a Stephanie? ¿Por qué no ha entrado todavía? Eh... ¿Estás bien? No, es que no ha salido todavía Hola, yo tengo 400 de litio Y ahora... Y ahora me voy a pillar... Inventario 12 huequitos de inventario más Ahí, no puedo Pues figura como que estuvieras dentro, eh Ya, ya saldrá, ya Tranquilo Ok Tú también Tenías que poner save login cuando te pase eso Casi de... lo que hace es... Desloguear cualquier persona que tengas Para dejarte entrar Eh... si te sale, le das Si no te sale, no Ahí, ya está No, claro Dos inventarios y si creasen Uff... Mucho espacio, eh No, no, si no te salió nada Sin validar el argumento Bueno, se me ha quedado un patching O sea que imagínate cómo está esto Patching, patching, patching O sea que imagínate cómo está esto Patching, 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 patching P patching, patching, patching ¿Para qué quieres inventártelo? Eh... no sé, para llevar objetos Siempre estoy tirando objetos En vez de venderlo en tienda Y perdo así un 20% Pero ahora que lo pienso Tenía que haber quitado La restricción del dinero Pero... me he ido... Bueno, da igual No hay prisa A ver cuánto vale lo del dinero No, claro De aquí hay que pagar por el ingeniero No te preocupes, eh Todavía no he pillado nada que cueste tanto Pero yo los he visto con llorar, chas Pero horas y horas, eh ¡Ay! ¡30 millones! ¡Sabros! No los he habitado, ¿no? Vale, pues cuesta 500 zen Esos son... 45.000 de delitio Ahora mismo Yo no sigo Yo no sigo No creo que no ha sido cryptic He dicho cryptic error, no rumia error También hay rumia Me ha echado también, sí